...acatando la orden de un juez de distrito, autoridades del centro de detención de adelanto comenzaron hoy con la liberación de decenas de internos de sus instalaciones. Esto como resultado de las demandas que fueron presentadas por la Unión Americana de Libertades Civiles desde el pasado mes de abril y después de que se registrara un importante brote de COVID-19 en las instalaciones de dicho centro. De acuerdo con esta orden judicial, las autoridades de adelanto, donde actualmente están recluidos 772 inmigrantes, deben liberar a 50 personas diariamente hasta que la población del centro llegue a 475 detenidos, lo que permitiría un más adecuado distanciamiento social. Esta cifra debe completarse en un lapso no mayor de dos semanas y las prioridades para la liberación de internos son personas vulnerables por su edad y su condición médica y también que no enfrenten procesos por delitos graves. Por ahora se desconoce el número exacto de los internos que fueron liberados esta mañana, pero nosotros logramos obtener la reacción de algunos de estos inmigrantes. Muy afortunado porque hay muchos ahí de dos, tres años que han estado esperando. Como yo soy diabético, yo pienso que por eso también califiqué para salir más pronto, pero la mera verdad en pésimas condiciones está todo allá adentro. Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles señalaron que es muy positivo que se esté cumpliendo esta orden y reiteraron que estarán muy vigilantes de que se cumpla todo este proceso en el plazo y los términos que determinó el juez de distrito. Es el reporte en vivo desde Sunland. Soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.